Música 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 Por acá soy muy malo por eso es lo que más tengo que practicar Música Música ¡Bravo, boludo! ¡Bravo, boludo! ¡Bravo! 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 Me voy a mosquear acá, boludo. Ok, eh. No te voy a ir. ¡No, no, no! Ahí tuviese el porcentaje de headshot. ¡Ah! Tentó el salto uni. ¡Ah, le vié! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué hay el cuchillo? Bueno ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esta zona de mierda que me pone el juego ¿Qué pegan, boludo? ¿Qué pegan, boludo? ¿Qué pegan, boludo? ¡Oh! ¿Qué pegan, boludo? ¿Qué pegan, boludo? ¿Qué pegan, boludo? ¡Ah! ¡Niordo! Dio 4% de hit. Empecé. ¡Ah, dale! ¡Ven a tener rapaunea, boludo! ¡Hasta que te parió! ¡No pierda! ¡No pierda! ¡No pierda! ¡No pierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguerre! ¡Aguerre! Y los cerebro de vuelta ¡Aguerre! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.